Esa melodía me recuerda a Lulu Plaza Lulu Plaza, esta chica de gustos exóticos De mirada penetrante Protagonizada por una gran amiga y actriz, Marcela Rueda Ella llegó, me acuerdo, con ilusiones Llegó con ganas de triunfar Y lo logró Tanto así que sacrificó su hogar, sus hijos Para tener lo que tiene ahora Otra familia Tres familias, muy pronto por el país